El barrista de Universitario de Deportes, Luis Reyes Hurtado, de 18 años, fue asesinado a balazos mientras bebía cerveza con un grupo de amigos en el exterior de esta vivienda, de la cuadra 4 de la calle César Vallejo, en el distrito de Florencia de Mora. Sus amigos de él me han dicho que han llegado en una moto y de frente han disparado a él. La policía sospecha que el crimen fue perpetrado por rivales y barristas de Alianza Lima. Los deudos lo descartan. La víctima laboraba en un taller de confección de calzado. Su padre, Luis Reyes, asegura que no tenía problemas ni estaba vinculado con el mundo de Lampa. ¿Alguna vez se le ha comentado un tipo de amenaza, algún problema personal? Nunca, nunca. No sé, pues. El violento hecho dejó además un adolescente de 14 años herido de consideración. Ambos fueron trasladados al hospital regional. La víctima laboraba en un hospital regional. El violento hecho dejó el violento hecho de la que la que la que el que el 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 el. Gracias.